Bienvenidos a este nuevo episodio del espacio digital de frente con Oscar Ortiz en los últimos meses en las últimas semanas se ha hablado y se está hablando cada vez más de economía debatiendo sobre el tema económico lo cual tiene que ver también con ciertas dificultades que se han presentado en la economía nacional y estamos aprovechando que está de visita en Bolivia un compatriota nuestro un economista muy destacado que enseña en Mercer University me refiero a Antonio Sarabia quien además es muy activo y siempre lo destaco en el debate público y el debate económico buriano Antonio muchas gracias por aceptar esta invitación pero un placer como siempre Oscar muy bueno verte y muy bueno estar acá gracias Antonio Antonio quería concentrar en la conversación en este episodio en algo que me llamó mucho la atención y es un artículo que has escrito sobre la importancia de mantener el tipo de cambio fijo me gustaría que nos puedas explicar porque pareciera un poco en contraruta lo que piensan muchos economistas especialmente quienes apoyan la economía de mercado cuál es tu punto de vista bueno muchas gracias ese ya son dos o tres artículos que publico sobre el tipo de cambio fijo porque es un tema que no solamente causa controversia porque tienes dos sistemas de los cuales elegir no tiene sistema tipo cambio flexible y el fijo pero que además tiene muchas implicaciones en el resto de la economía es decir la discusión de tipo de cambio no solamente es una discusión sobre política cambiaria sino que además tiene efectos en toda la macroeconomía entonces a ver si yo tuviera que resumir mi posición sobre el tipo de cambio fijo yo diría yo favorezco un tipo de cambio fijo es decir una paridad no tiene que ser una paridad de uno a uno puede ser una paridad de uno a siete como la teníamos nosotros no una a seis noventa y seis una diez usted elija una veinte lo que quiere pero en ese minuto se mantiene fijo y no cambia a través del tiempo la gente me dice bueno pero eso está en las antípodas de tu propio pensamiento liberal porque si tú eres un economista liberal deberías favorecer que los precios se determinen en el mercado la oferta y la demanda y dicen bueno el dólar es como cualquier otro producto y su precio no debería estar determinado en el mercado entonces y lo que hay que entender es que el dólar no es un producto cualquiera es decir si tú me preguntas por el precio de las naranjas yo te diría 100% el precio de las naranjas tiene que ser determinado por oferta y demanda y ese precio va a ir variando y va cambiando puede cambiar de un día al otro de una hora a la otra etcétera etcétera ese es un precio flexible no es cierto donde los consumidores y los vendedores interactúan y determinan ese precio en el mercado ahí el gobierno no tiene que meter la mano no tiene que decirnos cuál debe ser el precio y dejar que nosotros lo determinemos pero el precio del dólar o el dólar no es como las naranjas es un producto distinto me explico cuál es la única forma de comprar dólares en bolivia o en cualquier economía la única forma de comprar dólares es con bolivianos porque los cambias los canjeas por bolivianos es la única forma para lo que quieras que necesites dólares es decir quiero dólares para importar o quiero dólares para viajar al exterior o quiero dólares para ahorrar en dólares lo que tú quieras hacer con dólares la única forma de comprarlos es con bolivianos pero quien controla los bolivianos quien controla la oferta monetaria en el país el gobierno el banco central entonces si el banco central imprime mucho boliviano pues entonces la demanda por dólares se incrementa porque tienes más poder adquisitivo de dólar porque tienes más bolivianos no es cierto entonces si demandamos más dólares es como cuando demandamos más naranjas qué pasa con el precio de las naranjas pues sube si el banco central en cambio recoge los bolivianos tendremos menos posibilidad de comprar dólares y por lo tanto el precio del dólar bajará lo que quiero decir entonces es que el banco central determina el precio del dólar manipulando la oferta monetaria si usamos un tipo de cambio flexible entonces no es flexible es un tipo de cambio determinado por el banco central al final del día porque el banco central va a determinar la oferta monetaria y esta oferta monetaria va a determinar cuál es el precio del dólar entonces en un tipo de cambio flexible el banco central tiene la potestad de determinar el precio del dólar a través de la oferta monetaria qué pasa con un tipo de cambio fijo con un tipo de cambio fijo le quitas al banco central esa posibilidad le amarras las manos porque el banco central ya no puede imprimir lo que quisiera imprimir en términos de moneda porque sabe que si lo hace va a modificar el tipo de cambio pero tiene un régimen de tipo de cambio fijo entonces tiene que cuidar de no imprimir mucho más allá porque debería ser eso importante para nosotros en bolivia o la región porque históricamente que ha pasado con nuestros bancos centrales nuestros bancos centrales no se han portado bien históricamente nuestros bancos centrales le han dado a la maquinita a imprimir dinero no importaba cuál es el tipo de cambio porque el tipo de cambio era flexible pero entonces el banco central determinaba cuánto podía valer el dólar no y esto es importante porque el banco central típicamente imprime dinero cuando tiene que cubrir déficit fiscales pero si le quitamos esa opción al banco central pues entonces el gobierno central va a tener que cuidarse mucho de tener déficit porque sabe que el banco central no puede imprimir el banco central está atado de manos entonces el tipo de cambio fijo no sólo es una política cambiaria sino en realidad es un ancla institucional que cambia el paradigma de cómo hacer política económica en un país no es perfecta no es una barrera perfecta pero es una barrera para que los gobiernos dejen de tener déficit fiscales por eso por eso es que favorezco el tipo de cambio fijo ahora antonio es yo entiendo y tu razonamiento es lógico pero me parece que es sólo una parte de digamos de las causas que pueden sostener o no un tipo de cambio fijo porque qué pasa con la realidad económica también o sea no sólo depende de la emisión monetaria qué pasa cuando como ha sucedido en lo que va de este año en bolivia se caen las exportaciones en algunos casos por motivos estructurales en otros casos por motivos coyunturales además hay un problema de expectativas de confianza que la gente demanda más dólares entonces tenés problemas reales o sea un déficit comercial que no hubo antes tenés expectativas de la gente o nerviosismo en el público y eso va más allá de la emisión monetaria qué hacer frente a una circunstancia como esta bueno aclaremos que el miedo o la expectativa negativa en la gente se da precisamente porque piensa que el banco central va a devaluar es decir yo tengo miedo porque me parece que el banco central va a imprimir plata y por lo tanto porque se incrementa la masa monetaria el precio del dólar va a subir y entonces mi ahorro mi ingreso en bolivianos se esfuma o pierdo una parte de él no es cierto porque cuando tienes una devaluación lo que has hecho es quitarle el ingreso a la gente muy fácil si yo tengo 70 bolivianos ahorrados y eso representa 10 dólares y llega el banco central y devalúa qué pasa con mi ahorro no es cierto entonces la expectativa negativa viene por el lado de la devaluación ojo ahora tú dices y es una muy buena pregunta qué pasa si nos entran menos dólares claro si se vuelve hablando de oferta de demanda se vuelve un bien escaso se vuelve un bien escaso pero ojo se vuelve un bien escaso si mantenemos el mismo nivel de la oferta monetaria entonces se nos caen los dólares y no cambiamos la oferta monetaria pues claro esto se hace más escasos pero qué pasa si rebajamos la oferta monetaria entonces esto relativamente ya no es escaso y podemos mantener el tipo de cambio fijo entonces lo que el banco central debe hacer para mantener un tipo de cambio fijo es cuando te entran menos dólares recoger bolivianos de la economía eso se hace subiendo por ejemplo la tasa de interés entonces recoges bolivianos de la economía y le alivianas la presión sobre el dólar porque la gente va a tener menos bolivianos para comprar entonces puede mantener el tipo de cambio fijo ojo yo sé lo que vas a preguntar te estoy leyendo sé lo que vas a preguntar vas a decir ah bueno pero eso es recesivo claro va a contraer la economía porque va a contraer la economía pues sí señor va a contraer la economía pero esa es la realidad porque no es que el banco central va a contraer la economía lo que contrajo la economía fue que ya no estamos regenerando dólares nuestra realidad es ya no vendemos lo que vendíamos antes nuestra realidad es que nos tenemos que ajustar los cinturones entonces el tipo de cambio fijo te permite vivir la realidad el tipo de cambio flexible dice a nos cayeron los dólares no se preocupe entonces lo único que hacemos es que el dólar valga más ajustamos el precio y no tenemos que sacrificar a nosotros el tipo de cambio fijo dice no señor usted vive su realidad es lo que es y nos toca nos toca afrontar esa recesión claro y ahí un poco quería profundizar porque en tu artículo también mencionas algunas ideas sobre lo que habría que hacer para sostener un tipo de cambio fijo porque una cosa es lo que uno desea o una cosa es lo que una autoridad un gobierno un ministro un presidente puedan decidir digamos ya quiero tener tipo cambio fijo o lo que es deseable que es la estabilidad digamos la estabilidad cambiaria pero como un país realmente puede lograr tener un tipo de cambio fijo porque al final eso también debiera asentarse por eso fundamentarse en su realidad económica porque el tipo de cambio nominal es simplemente una convención es decir el boliviano vale el dólar vale 10 bolivianos o vale 100 bolivianos o vale 1000 bolivianos no importa es una convención lo que al final del día realmente importa es el tipo de cambio real que es cuando ajustas el tipo de cambio nominal por el nivel de precios en la economía entonces con un tipo de cambio fijo lo que estamos diciendo es esta es la convención un dólar 7 bolivianos listo entonces si nos entran menos dólares pues rebajamos la oferta monetaria y sigue siendo un dólar 7 bolivianos si nos entran más dólares vivimos un boom exportador pues vamos imprimimos más de tal forma que mantengamos esa paridad al imprimir más vamos a generar una expansión en la economía pero esta expansión es justificada porque nos están ingresando dólares es decir la expansión está está simplemente reflejando cómo nos está yendo la recesión por su parte también está reflejando cómo nos está yendo en este caso nos está yendo mal no déjame yo siempre una 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 metáfora para explicar el tipo de cambio fijo si tú estás a dieta y dices yo quiero mantener este peso no quiero subir de peso una forma de hacerlo práctica y por ejemplo muchos de los que nos están viendo probablemente lo han hecho es me fijo en mi cinturón y digo este es el hueco del cinturón donde yo me siento como este es mi peso si ya tengo que ir a un cinturón hueco más para adelante significa que gané peso no es cierto entonces qué pasa si no eres disciplinado si comes más de la cuenta y poner y seguir usando ese hueco te cuesta te duele no es cierto porque ya te sientes ahogado entonces dice no puedes no puedo seguir viviendo así no puedo seguir viviendo en esta recesión voy a aumentar nomás el otro hueco y aceptar mi nueva realidad no pues es decir la respuesta no es seguir aumentando los huecos porque tu objetivo era mantener el peso qué es lo que hay que hacer entonces hay que ajustar mi estilo de vida hay que volver a decir no no yo no puedo seguir con la indisciplina tengo que mantener ese hueco del cinturón y dejar de comer es exactamente lo mismo en economía si te faltan los dólares no es cierto no puedes decir ah bueno entonces aumentamos el precio del dólar devaluamos y ya está porque eso es moverte al siguiente hueco del cinturón lo que tienes que decir ah nos entraron menos dólares lo siento aquí hay que sacrificarse hacemos rebajar la oferta monetaria de tal forma de mantener el mismo hueco del cinturón porque eso es la solución realmente estructural de largo plazo para el objetivo que quieres en el fondo y lo has dicho creo que en tu concepto el tipo de cambio de fijo es la forma en la cual nos obligamos a tener disciplina fiscal ya que por así decir por nuestra propia cuenta no la tenemos exactamente exactamente esa es exactamente la respuesta ahora yo sé que la gente que nos está viendo puede decir pero a ver un ratito el gobierno actual mantuvo el tipo de cambio fijo por muchos años y no es que tuvo disciplina fiscal porque llevamos 10 años consecutivos de déficit fiscal y precisamente por eso nos comimos todas las reservas internacionales entonces hay que aclararlo y decirlo el tipo de cambio fijo es una barrera porque te obliga si eres un gobierno consciente y responsable te obliga a ser responsable pero no es una barrera perfecta porque en algún minuto los políticos pueden volver a abusar del gasto aún con un tipo de cambio fijo comerse las reservas y entonces llegar a una situación de crisis como la que vivimos hoy es una barrera institucional pero no es una barrera perfecta por eso es que muchos países no muchos algunos países han decidido dolarizar porque la dolarización es el paso siguiente al tipo de cambio fijo no es que vamos a tener un tipo de cambio fijo sino que directamente no vamos a tener un banco central y vamos a usar el dólar como nuestra moneda entonces ahí remueves directamente y completamente la posibilidad de que el banco central ejerza política monetaria claro en el fondo es un razonamiento muy parecido a quienes justifican la dolarización en otros países como una forma de evitar emisión, gasto público que busca la inflación una última pregunta hablabas del tipo de cambio real muchos economistas afirman que en realidad es con este tipo de cambio que ha habido durante tantos años que no hemos tenido un tipo de cambio real porque ha estado subvaluado o sobrevaluado perdón y que eso perjudica a las exportaciones ¿cuál es tu concepto? porque obviamente el país necesita también crecer en exportaciones y muchos consideran que lo que ha sucedido con la política de los últimos años es que nuestros exportadores han perdido competitividad y eso ha sido una limitante para su crecimiento es un argumento que lo he oído mucho y es un argumento importante que hay que saber cómo responderlo mira tenemos que exportar ojalá sigamos creciendo en exportaciones y diversificando aún más nuestras exportaciones pero lo que no podemos hacer es exportar basados en cambiar la nomenclatura del tipo de cambio porque si esa fuera la solución o la llave del éxito pues entonces Venezuela sería el primer país exportador del mundo o Argentina tendría que estar exportando como loco porque ellos sí que devaluaron ¿no es cierto? esa no es la solución mira si nosotros devaluamos hoy decimos ya está o sea no hay dos vamos a devaluar devaluamos entonces ya no es siete bolivianos sino son diez bolivianos claro en un momento uno dice ah mira que bueno porque eso hace más competitivo nuestros productos llega un señor de afuera con su dólar y aquí ya no le damos siete bolivianos sino que le damos diez bolivianos entonces con diez bolivianos puede comprarnos más y eso nos hace más competitivos en serio de verdad ¿qué pasa cuando llega el señor y le damos los diez bolivianos? bueno más gente viene a comprar los productos ¿qué pasa con los precios de esos productos? cuando hay más demanda suben entonces realmente no hemos hecho nada porque el tipo de cambio real no se va a modificar gracias a una devaluación del tipo de cambio nominal porque los precios internos van a subir esto es lo que se llama la ley de un solo precio en economía internacional entonces al final del día no han logrado realmente aumentar tus exportaciones de forma significativa porque tus precios internos han subido la verdadera respuesta esto es como el ejemplo del cinturón la respuesta estructural es no vamos a incrementar exportaciones gracias a que movemos el tipo de cambio sino gracias a que no somos más productivos y que hacemos las cosas mejor y producimos mejores bienes y competimos en el mercado internacional devaluar mayor presencia en los costos claro devaluar no es la solución ya te digo Venezuela sería el primer país del mundo Antonio te agradezco muchísimo a mucha gente como vos mismo reconoces le llama la atención que un economista reconocido por liberal y además que orgullosamente se presenta de esta forma defienda el tipo de cambio fijo a mí me parece realmente que hay argumentos muy fuertes obviamente sostener la disciplina fiscal es fundamental para la estabilidad económica y el desarrollo de un país pero creo que como siempre lo valoro lo importante es tu contribución permanente al debate público al debate económico Bolivia que tanta falta nos hace y realmente se te agradece por esa contribución muchas gracias el agradecido soy yo porque ese es un trabajo que tú vienes desarrollando hace mucho tiempo así que muchas gracias por la invitación es siempre un placer charlar contigo gracias Antonio